En el sol, en el sol, en el sol y en el atardecer, sentados solos frente al mar, tú besándome y yo besándote, despertamos de un momento especial, ay 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 Vámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nada Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua de los dos En la movie voy a estar Ya no voy a besar los balones Viendo el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Yo quiero hacerte el amor Vemos que ya se esconde el sol Me gusta sentirla en tu piel Cuando me tocan un huele Y a la vez estoy cayendo Tu boquita rica sabe a mi Y no me puedo contener Porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Juntamos hasta el amanecer Solo tú y yo El sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Ay 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 Conmigo, no loco, jajaja Combination for the nation Yo, Raza, Mata Shuggie Paruco Charo Torres From my Elgarden Fighting for music This is the Caribbean Summer Day